ya es hora de partir de puerto de montaña aquí en guayabamba a unos 20 kilómetros de la ciudad de quito estuvimos pasando dos semanas haciendo un voluntariado poco hicimos pero la pasamos muy bien fuimos al volcán cayambe y conocimos también el pueblo cayambe fuimos dos veces a quito en moto hoy nos dirigimos para la mitad del mundo en la ciudad de quito vamos a ver cómo nos trata la pequeña ruta de hoy aunque es muy corta tienen subidas muy fuertes estamos con todas las energías recargadas aguas recargadas energía también medio recargada ahí vamos bye bye hola chicos buenos días hemos llegado a la capital de ecuador quito aquí está la mitad del mundo o la ciudad de la mitad del mundo quedándonos acá en un parque por acá dejamos agua así detrás de ese container parqueadero gratuito que encontramos en ayoverlander la mitad del mundo está hacia el sector de allá tiene un costo de 5 dólares la entrada por persona creemos que dejan entrar mascotas aunque hemos averiguado bien esa parte nos dirigimos a taquilla y pagamos la entrada hoy es lunes así que no hay muchas personas pero fines de semana suele llenarse bastante nos vamos a ver La mitad del mundo es un complejo turístico, no solo es el monumento grande de la mitad del mundo junto con la línea, sino que tiene otros lugares, como por ejemplo estas chozas, representaciones de donde vivían los antiguos indígenas de Ecuador. ¡Suscríbete al canal! 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 parados en el punto de la línea ecuatorial del mitad del mundo nos damos cuenta que en realidad no marca el 000 que marca? dark a 0000 130 130 segundos y allí donde estábamos por lo del chocolate marcaba más cerca al cero entonces está desfasado la línea entonces está unos metros más hacia allá como pudimos ver en el gps sabemos que esta no es la mitad del mundo real y fuera de este lugar venden incluso muchos tours para ir a la verdadera mitad del mundo que es un lugar conocido como cerro catequilla allí pasa la línea ecuatorial pero también nosotros sabemos como en vídeos anteriores hemos hemos mostrado que la línea pasa por muchos lugares de ecuador incluso de otros países como colombia hemos estado en el cerro volcán cayambe allá pasa la línea ecuatorial está bien marcada también está en el pueblo cayambe aunque aquí no está la real línea de mitad del mundo el lugar es muy bonito tiene muchos tiendas artes venta de artesanías venta de helados ok un poco caros pero tiene algunas cosas gratuitas como el museo de chocolate museo de la cerveza y creo que otro museo pero se me olvida hay una zona de llamas que aún hemos ido pero vamos a ir por ellas y es un lugar muy bonito para estar con la familia pueden entrar mascotas para estar en tranquilidad entonces los cinco dólares de la entrada en lo que nosotros respecta vale la pena para estar en un lugar tranquilo y muy bonito y muy fotografiable calculator y muy bonito debemos tener en cuenta que la línea ecuatorial es una línea imaginaria y muchos de los experimentos como un huevo y el agua son falsos, esto no prueba nada ya que tales experimentos no deberían servir en este lugar por lo que ya vimos en el GPS. El error no se dio con mala intención ya que este sitio se determinó por una expedición geodésica francesa a Ecuador y determina la ubicación exacta de la línea ecuatorial. En 1736 se construye un monumento para marcar la mitad del mundo cerca de Quito. Muchos años después con la invención de los GPS y sistemas militares exactos se determinó que el monumento estaba alejado unos metros del punto real. Hoy en día esa línea pasa por el cerro Catequilla y el museo Intiñán justo detrás de este complejo turístico. Y está la 000, mirenlo, en toda la entrada de Intiñán. Este es el primer museo experimental de Camino del Sol y el cerro donde dicen que también marca la mitad del mundo se ve allá al fondo. Continuamos con nuestro recorrido por Quito y nos encontramos con la iglesia del Boto Nacional, Cerro Panecillo y el Centro Histórico. Patricol Acapulado. Acádequil o el Centro Histórico. Música La Basílica del Voto Nacional es una iglesia de estilo neogótico, la más grande de Ecuador y una de las más importantes de Latinoamérica. La iglesia se encuentra ubicada en Quito, en las calles del Centro Histórico. Es uno de los lugares turísticos más visitados de la ciudad. Entrar a la iglesia tiene un costo de 2 dólares por persona y también se puede subir a las cimas de las torres por 3 dólares adicionales. Música 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 Y por último dejamos el Cerro Panecillo. Música 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 Música